Se descubrió en 1947 en un mono del bosque de Zika en Uganda. De allí el nombre de este virus que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El virus del Zika es un virus que pertenece a una familia que se llama la Flavivirus, que este grupo pertenece a un grupo más grande que se llaman los Arbovirus. El Arbovirus viene del inglés Arthropod-Born Virus, o sea, virus transmitidos por mosquitos. A este grupo pertenecen el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, el virus del oeste del Nilo y el Zika. El virus se encuentra en la sangre de las personas infectadas. Se calcula que alrededor del 80% no presentan síntomas. El ciclo de contagio ocurre cuando el mosquito pica a la persona infectada y la sangre hace un ciclo en el interior del mosquito, pasa a sus glándulas salivales y después de un tiempo de incubación puede transmitir el virus en la siguiente picadura. También se ha detectado otras vías de transmisión como la sexual, la perienal durante el parto, la congénita o a través de preparados sanguíneos para la transfusión. Lo que causa es un malestar general, dolor de cabeza, fiebre no tan alta como en el dengue, puede producir un salpullido en el cuerpo. Y lo que se ve característico es que en algunos pacientes puede haber conjuntivitis, que es una infección en los ojos, cuando se ponen los ojos rojos. El Zika no es un virus tan severo que complique la salud de los infectados, como sí ocurre con el dengue. Sin embargo, las autoridades de salud lanzaron una alerta para las mujeres embarazadas, ya que podría causar microcefalia o la muerte del feto. Recuerde que la única forma de prevenir el contagio es controlando los criaderos, por lo que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social lanzaron la campaña 10 Minutos Semanales, donde se llama a la población a dedicar este tiempo para detectar y eliminar depósitos de agua con paredes que facilitan el alojamiento del zancudo, como baldes, macetas, floreros u objetos donde se acumule el agua de lluvia como las canoas.